¿Qué es una colisión de costado? Hola a todos y bienvenidos a otra de nuestras preguntas frecuentemente hechas. Soy Bill Adler y hoy vamos a hablar acerca de colisiones de costado, donde el frente de vehículo choca contra el lado de otro. Estos pueden ser accidentes serios. Es una colisión de costado, o en T, un carro choca contra el lado de otro carro. Eso significa que uno de esos conductores probablemente estaba en la intersección cuando no debería haberlo hecho, debido a las señales de tráfico y reglas básicas de carretera que están diseñadas para mantener alejado el tráfico del cruzo de uno y otro. Una colisión de costado es extremadamente improbable si todos siguen las leyes del tráfico. Los choques de costado pueden suceder cuando uno o más de los conductores involucrados conduce embriagado, cansado o distraído. Se pasa una luz roja o guira a la izquierda sin revisar cuidadosamente. Desafortunadamente, estos accidentes son serios. Los vehículos de pasajeros están diseñados para sostener un choque de frente, pero la protección lateral es limitada. Cuando las bolsas de aire no pueden contener la fuerza de un choque, no hay mucho entre el vidrio roto y el metal y los cuerpos de la gente adentro. Para empeorar las cosas, estos accidentes a menudo suceden a grandes velocidades, debido a que son el resultado de alguien que falló de ceder el paso en la señal. Esa velocidad lleva una fuerza mayor al choque y también puede empujar el segundo vehículo hacia otro carro u objeto. El resultado es a menudo lesiones serias, incluyendo huesos rotos, daño espinal, lesiones cerebrales, quemaduras severas y latigazos del cuello. Estas son lesiones que alteran la vida, las cuales pueden conllevar a discapacidad, desfiguramiento o dolor crónico. Requieren tratamiento médico serio, el cual puede ser caro. Se supone que el seguro del conductor que tiene la culpa cubre eso, pero a veces las compañías de seguros se rehúsan a pagar lo que deben. Es por eso que las víctimas de choques de constado deben de considerar una demanda por choque de carro. Aquí en Texas, usted puede reclamar compensación por sus lesiones, dolor y sufrimiento y cualquier pérdida de un ser querido. Un abogado de choque experimentado puede ayudarle a documentar todas esas lesiones y probarlas en la corte. También pueden protegerlo de compañías cansonas o mentirosas y asegurar que usted tenga una oportunidad justa de reclamar la compensación que usted necesita. Si usted se lesionó seriamente en una colisión de constado en Texas, no dure en llamar a Jim Adler y Asociados para ayudar. Hemos mateado compañías de seguros por más de 40 años para conseguirle a nuestros clientes el dinero que necesitan. Para una consulta gratis confidencial, llámenos hoy al 1-800-567-7575 o encuéntrenos en jimadler.com.